Estamos con Martín Vives, que nos va a hablar sobre el taller de teatroterapia. ¿Qué es teatroterapia? El teatroterapia es un método artístico, terapéutico, que propende al mejoramiento personal, con también el cuidado de los medios expresivos, tanto la voz, el cuerpo, la gestualidad. El taller tiende a tratar todos los problemas que las personas cuya energía se hace negativa porque no se sale, no sale, no saca. Entonces, el método es lograr que a través de roles con personajes creados en el momento y de situaciones adecuadas, cada uno, con la cobertura de un personaje, pueda abrirse al juego y liberar energía. En ese juego, cada uno, con el compromiso que le da a la situación, libera energía que estaba retenida y que era energía negativa. Es decir, que la energía se vuelve positiva, la energía no se pierde, siempre se transforma. Entonces, esa energía negativa, retenida, pasa a ser energía positiva y la persona goza con su libertad de poder expresar. Ese es en síntesis. Esto nace hace bastante más de 20 años, cuando dije al discípulo, encontrándome con mucha gente que no quería ser actor de profesión, pero sí que necesitaba un espacio donde volcar, donde sacar, donde conectarse, donde se puede uno dar cuenta de lo que le pasa. En la vida tenemos roles muy fijos y específicos. En el juego, fundamentalmente, es un juego de libertad. Cada uno se encuentra frente a situaciones no pensadas y debe reaccionar frente a ellos. Eso cambia bastante el panorama. La gente tiene que enfrentar situaciones y en ese juego de la espontaneidad, lo ideal es que pueda volcar, sacar todo aquello que no saca en la vida cotidiana. Cuando lo hace en el teatro, le da la facilidad de saber que puede y eso ayuda a poder realizarlo, desarrollarlo en la vida cotidiana. Esa es un poco la base, ¿no? Claro. ¿Está dirigido a todo público o hay algunas condiciones? No, no, no. Las únicas condiciones son el compromiso, las ganas de cambiar, la continuidad, uno le da herramientas, el esfuerzo es de cada uno y el mérito de lograrlo también, ¿no? O sea, puede venir gente que quiere hacer algo de teatro, pero que después no le interesa actuar. Claro, hay de las dos personas. Y puede venir quien quiera actuar después. Exactamente. En general, si se acercan al teatro, alguna afinidad con el arte tienen. Si no, lo encararían desde otro tipo de terapia. Entonces, mi función, aparte de que superen las problemáticas que lo aquejan, es lograr que se incorporen a la teatral como, ya no digo como profesión única, pero sí como posibilidad de ejercicio, de la creatividad, ¿no? Claro, claro. ¿Hay límite de edad? No, nosotros trabajamos de 17 en adelante. Ah, está bien. Pero puede haber que haya limitaciones si la persona no tiene movilidad o no le permite estar concentrado por mucha edad. Porque yo trabajo con una profesora de trabajo corporal y a veces hay ejercicios de danza, ejercicios que requieren cierta posibilidad de movimiento, ¿no? Ah, claro. Esa sería la única limitación. Bueno, en ese caso la gente puede venir y conversarlo. A ver si hace la teoría y a lo mejor no hace. Lo que pasa es que el cuerpo es importante para moverlo también. Y en el cuerpo el actor basa su trabajo. Claro. Si no lo puede poner en el cuerpo, es muy difícil que lo ponga solo en la mente, ¿no? Pero tampoco son movimientos muy bruscos ni muy fuertes. Lo pueden hacer de a poco y también se van aflojando. Hay gente... Yo he tenido alumnos de 80 años del año pasado. ¡Ay, qué divina! Una señora que venía, después dejó por problemas de salud. Pero ella también hacía los trabajos, aún los de presión. Estaba muy encantada con lo que lograba, ¿no? Claro, claro. También esto le puede servir mucho a la gente que es muy retraída, que es muy tímida. Fundamentalmente. Yo creo que la mayor parte son inhibiciones, miedos, poca valoración de sí mismo. Claro. Y en el teatro los van caminando y van superándolo. Hay casos que era increíble... Yo tendría que hacer una casuística, ¿no? Sí. Porque hay gente grande que uno pensaba que no iba a poder cambiar, magnificar. Y realmente esa gente superó sus problemas, no siguió con el teatro, pero mi función estaba cumplida, ¿no? Claro, no, porque a lo mejor no siguió con el teatro a lo mejor para algunos empresarios, empleados que son muy tímidos. Exactamente. Había un señor que vino, un hombre grande ya, que era motivo de burla en su trabajo, porque tenía una voz chiquitita, no se lo diga. Claro. No era solamente la voz. Claro. Eran los miedos que tenía. Claro. Y un día llegó y me dice, estoy, el grupo no podía creer que yo saqué la voz y tenía cuatro gritos. Ah, ahí estaba, claro. Hay cambios. Un señor también grande que vivía pegado a la madre, no podía desprenderse, que allá era un hombre de grande, ¿no? Sí. Y bueno, con los trabajos llegó un día y me dijo, me voy a vivir solo. Qué bueno. No. Claro. Estaba yo juzgado, ¿no? Con una madre muy captradora. Claro, sí, me imagino. Pero, claro, es lo que decías, ¿no? Esto de la baja autoestima. Claro. La inseguridad. Mirá cómo se puede revertir. Porque la voz también tiene que ver con eso. Claro. La voz chiquitita, finita. Pero la voz era producto de su chiquitito personalidad. Claro. De sus miedos. Claro, tiene mucho que ver la voz con eso. Y la forma de expresarse, moverse el cuerpo. Uno puede tener mucha edad, muchos kilos, pocos kilos, poca edad, pero el cuerpo habla mucho de uno. Exactamente. La postura, cómo se para uno ante el otro. Claro. Sí, sí, por eso cuando viene la gente con el problema, por supuesto, hay maestras que vienen porque se quedan disfónicas. Pero eso es un problema exclusivo de la voz. Sí. Bueno, eso se trabaja y se logra. Pero la persona que la voz no la saca por miedo, lo que hay que atacar es cuáles son sus miedos, por qué son miedos y lograr que lo supieren, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad que, bueno, esto se llama teatro-terapia. Claro. ¿También estudian textos, leen textos? Tenemos dos etapas. Una primera etapa donde jugamos con la improvisación. Ah, qué lindo. Todo lo que se llama teatro de la espontaneidad. Sí. Y una segunda etapa donde yo les consulto si realmente quieren, y si, bueno, si quieren, encaramos textos, ¿no? Claro, que también es lindo porque es hacer la vida del otro. Imaginarse cómo será el otro, ¿no? También es terapéutico. Sí. Hacía Gallet, ¿no? Sí, no, no, pues... No, no, es interesante porque yo no sabía cuando creé la teatro-terapia, yo no sabía que en Italia había una facultad de teatro-terapia. Ah, no, no sabía, desconocía. En España hay también. Ajá, qué bueno. Y me enteré de casualidad porque recibí un mail de una persona que quería venir a perfeccionar de acá la teatro-terapia. Yo digo que no es una facultad, es un curso que yo estoy dictando. Quiere decir que en varias partes del mundo todos encontramos que había una necesidad, ¿no? Seguro, seguro, porque la gente está comunicada por todo lo tecnológico, pero ya no se mira a los ojos innecesarios y se inhiben cuando tienen que hablar ante el público o desarrollarse o decir algo. Es que la vida nos va estructurando. Claro. ¿No? Y entonces perdemos amplitud. Y una de las cosas que tiene el bueno del teatro es que te abre la cabeza. Sí, sí. En la medida que te pone a resolver distintas cosas que no tenían nada que ver con tu forma de ser, con tu forma de pensar y además te hace acercar al otro de otra manera. Acá cuando viene un hijo, yo le hago hacer de padre, empieza a entender por qué su padre reacciona de una manera y viceversa. Claro, ¿no? Claro. Ah, qué bueno estos ejercicios. Qué lindo. Claro, claro. Claro, ponerse en la piel del otro. Claro. Y jugando más fácil. ¿Eh? Jugando en el teatro más fácil. Escribirse en la máscara del juego. Claro. Es recuperar el juego del niño. Claro, ese niño que todos tenemos dentro. Exacto. Ah, qué bueno. Bueno, ¿cuándo comienza el taller, el curso? El 7 de marzo. Ah, dentro de poquito. Sí, sí. ¿Y dónde tienen que llamar para inscribirse? Acá, a Cabildo 4740 o al teléfono 4703-1412. Ah, bien. Y comienza el lunes, no, lunes o martes? El lunes, lunes. Lunes 7 de marzo. El horario? 19 a 22 horas. Ah, lindo horario. Uy, bastante. Qué bueno. Qué bueno. Y tienen que llamarte para inscribirse. Claro, yo hago una entrevista personal para ver si lo que uno está haciendo es lo que están buscando, ¿no? Ah, claro, está bien. Después tienen la oportunidad de hacer su clase y después decidir si se quedan o no se quedan, ¿no? Está bien, está bien. Y está dirigido a todo público. Sí. Cualquier edad, 17 años, 18 años, hasta que ellos quieran. Y los que quieran seguir haciendo teatro, después trabajando, pueden seguir. Claro. Si no, no tienen la obligación de ir a hacer nada en teatro. Hacen esto que es bueno para uno. Sí, sí. La gente después dice, no, yo llegué hasta acá, superé mi inhibición, mi miedo, mi angustia y dejo, y bueno, mi función estaba cumplida. ¿Hacen alguna muestra de fin de año? Sí. Ah, qué lindo, para que venga la familia y los amigos. Sí, realmente el grupo se compromete a estudiar, porque ya entrar en el texto significa compromiso de dedicarle tiempo, ¿no? Claro. Así que bueno, bueno, repetirnos, ¿dónde tiene que venir la gente? ¿Tiene que venir el teatro Cabildo? ¿Dónde queda? ¿En Cabildo? 4740. ¿Y el teléfono? 47003-1412. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.